Bueno Facundo, primero gracias por atendernos por estos minutos. ¿Cómo se termina desde el punto de vista de la función que se lleva adelante como intendente? Bien, la verdad que contentos, creo que después de un fin de año pasado, 2015, complejo, donde la verdad, más allá de la alegría de haber obtenido un triunfo contundente en las elecciones, la situación económica y financiera no fue la mejor, la provincia terminó cerrando el año con más de cuatro meses de deuda de los fondos que correspondían girar y bueno, eso nos complicó el cierre de año y el principio de año del 2016. Pero bueno, la verdad que después de algunas decisiones que tomamos en materia administrativa y de organización, nos permitió acomodar, como decía yo, en más de un discurso el carro y empezar a trabajar. Y obviamente sumado al acompañamiento de la provincia y de la nación en dos temas fundamentales. En uno, en regularizar la deuda que mantenía la gestión anterior de la provincia de Buenos Aires, que en realidad esos fondos venían de manera mensual y bueno, la provincia los regularizó durante el año. Eso quiere decir que nosotros recibimos 16 desembolsos por parte de la provincia, más el fondo de infraestructura y de seguridad que nos permitió, la verdad, abocarnos solo con la parte presupuestaria original a lo que es el movimiento diario del municipio y con estos dos fondos empezar y trabajar fuertemente en lo que es seguridad y en obra pública, algo de seguridad volcado a obra pública también. La verdad que nos llevan a terminar un año redondo, digo yo, porque a eso le sumamos proyectos en nación que habíamos presentado y bueno, ya uno se cristalizó a través del programa Hábitat. La verdad que un panorama alentador. Bueno, agradecer a todos, digamos, a todos los habitantes del distrito, creo que yo soy un agradecido de la vida que me haya puesto en este lugar, poder haber recorrido y conocido a mucha gente en estos cinco años que llevo como intendente, la verdad que gente excelente, de mucha calidad humana en cada lugar del distrito. Desearles a todos que comiencen el 2017 con muchas ganas, que se les cumplan todos los sueños, pero como siempre digo yo y me gusta recalcarlo, que todos lo terminen en familia y lo comiencen en familia, que es lo más importante.